La imprudencia de un conductor de ruta urbana que circulaba ingiriendo bebidas alcohólicas, sin importar que llevaba 15 pasajeros, estrelló y volcó su unidad, lo que dejó 5 personas heridas. El accidente ocurrió cuando el conductor del número económico 45 de la ruta 340 ingería bebidas alcohólicas cuando circulaba por avenidas del municipio de Escobedo. No fue sino hasta llegar al cruce de la carretera Camino a las Pedreras, cruz con Camino Vecinal, en la colonia Monclovita, que el conductor perdió el control y estrelló la unidad contra los muros del camellón central. Lo anterior provocó que el camión volcara, no sin antes destruir y desprender por completo el eje delantero, lo que dejó en pérdida total la unidad. Una vez que vio la magnitud del accidente, lejos de ser frente a la justicia, el hombre escapó del lugar para evadir su responsabilidad. Fueron los propios pasajeros los que pidieron el apoyo de cuerpos de rescate, tras lo cual llegaron elementos de protección civil Escobedo y emergencias UMT. Una vez ahí, revisaron a los 15 pasajeros que viajaban en el camión, entre ellos varios menores de edad. Sin embargo, únicamente cinco de ellos, todos adultos, requirieron el traslado a un hospital. Elementos de la Proxpol de Escobedo y agentes de tránsito del mismo municipio acudieron al lugar y constataron el escape del chofer. En las inmediaciones, se observaron latas de cerveza, así como vasos de unicel, en donde se transportaban bebidas. El accidente afectó la vialidad tanto para vehículos de carga como para autos particulares. Con imágenes de Edson Torres, Telediario Israel Santa Cruz. Y luego de este incidente, que ya nos detallaba nuestro compañero Israel Santa Cruz, hay reacción por parte del Secretario de Movilidad del Estado, Hernán Villarreal, quien refirió que se harán cargo de los daños por parte de la aseguradora y, por supuesto, lamentó este incidente. Vamos con nuestro compañero Fabricio Gallegos. Nos tiene el reporte. Adelante, Fabricio. Buenas tardes. ¿Qué tal, Erick? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Como bien lo señalas, después de que se registrara este accidente allá en la colonia Monclovite, en el municipio de Escobedo, fue el día de hoy el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, quien dio su postura al respecto de esta situación registrada durante las primeras horas de este martes. Esta situación, sin duda, es lamentable, de acuerdo a lo que señaló el Secretario de Movilidad y donde también señaló que esta situación estará siendo atendida por las aseguradoras del camión de transporte público, el cual, sin duda, debe tener esto como requisito para poder estar funcionando y estar llevando a cabo las funciones de transporte público. Esa situación, como lo señalaba, se registró durante la madrugada de este martes en la unidad número 45 de la ruta 340, la cual, como bien lo señalaban ya el compañero Israel Santa Cruz en su nota, pues bueno, fueron los mismos pasajeros quienes vieron al chofer de esta unidad ingiriendo bebidas embriagantes y sobre todo también la evidencia que quedó ahí en el lugar. De momento, las autoridades desconocen el nombre de la persona que sería el chofer de esta unidad y sobre todo también el paradero, ya que de momento no se ha dado con esta persona después de que se registrara el accidente durante la madrugada de este martes. Pero escuchemos un poco acerca de lo que el día de hoy dijo Hernán Villarreal sobre esta situación que se registró en el municipio de Escobedo. Son muy lamentables. Hemos estado impulsando los programas de capacitación y obviamente toda unidad de transporte que circula tiene seguros que permiten responder. a los afectados. No tengo idea de si ya se encontró a este chofer que comentas fue, se dio a la fuga, pero podremos preguntarle a las autoridades correspondientes, que es de hecho la Fiscalía General del Estado la encargada de hacer estas pesquisas. Pues ahí escuchamos las palabras de la declaración de Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad del Estado, quien, pues bueno, ya da a conocer esta información en donde se estarán haciendo cargo las aseguradoras después de este incidente que se registra y sobre todo también, pues bueno, continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía para poder dar con el paradero de esta persona, de este chofer y sobre todo también la identidad para poder, pues que atienda a este accidente y sobre todo que responda ante las lesiones que se causaron a los pasajeros, que fueron al menos cinco los pasajeros que fueron trasladados a un usocomio de la localidad. Gracias por esta información, Fabricio Gallegos. Buenas tardes. ¿No le parece que este es el colmo de la desfachatez? En todos mis años, como conductora de noticieros, no recuerdo una nota en donde los usuarios del transporte reporten que el chofer del camión iba tomando en pleno recorrido. Si con esto no hay medidas fuertes, pues ya en serio mejor váyanse y dedíquense a otra cosa, por favor. Esto es de cárcel. Esto es para sanciones fuertes. Oiga, pues hasta es... ¿Esto también vale para retirar concesiones? Sí, claro. Eric, en serio, si permitimos que todo siga igual después de un accidente provocado porque el chofer iba agarrando la jarra, pues estaremos mandando un mensaje funesto para todos. Ahí andamos con mucho camión eléctrico, aumentando el costo del boleto, con mucho sistema novedoso para pagar y todavía seguimos con fallas y vicios ancestrales en nuestros camiones. ¿Se tiene que dar con el responsable, compañeros? Tránsito de Escobedo, ¿verdad? Sí, claro, Lika. Tránsito de Escobedo tiene que dar con el responsable. Ojalá que a esta hora los afectados ya hayan presentado la denuncia correspondiente y también ojalá que la Fiscalía General de Justicia atrape pronto al responsable de estos hechos. Ya basta, ya estuvo bueno de que nadie haga nada. O arreglan el problema o lo arreglan. Porque lo que pasó anoche en el municipio de Escobedo con este camión que se volcó es inaceptable. Así de esas. Vamos a estar esperando. La información del mero mero de tránsito de Escobedo o del mismo alcalde, Andrés Mijes, que se pone así cuando escucha algo en contra de su municipio. Y tiene razón porque se la parte trabajando y hay gente que no está cumpliendo su función. Y que sea una labor en conjunto con el Instituto de Movilidad que es el que se encarga de las unidades de transporte. Allá está el licenciado José Manuel Valdés Gaitán, el encargado de...